Y era todo lo que no tengo por verte feliz. Como antes. Y aunque quieras que me vaya, no lo voy a hacer. Yo no te voy a dejar sola. Quizás necesito eso. Soledad. Olvidarme de todo. De todos. No, Manuel. El Manuel que yo conozco no se rinde. Lucha siempre con su terquedad. Mira siempre, se adelante. Gracias, David. Gracias por siempre ser así. Por no cambiar. Por siempre ser tú. Imagina este momento cuando veo el mundo... ...de otra manera. Y apostaría a mi vida... ...a que así es. Pero no. Todo es una mentira. Mira. Vamos a hacer una cosa, Manuel. Vamos a empezar por ese texto. Si la próxima vez que yo te vea, te veo vestido así... Voy a pensar francamente en internarte. ¿Eh? Anda. Tanto. Vente. Vamos de aquí. Vamos a que te pongas ropa nueva y... ...y te bañes. Y a ver si sonríes un poco, ¿sí? Madre. ¿Qué? Ve. ¿Dónde habrás dejado... ...nuestro amor? ¡Eh! Ajá. Ven y baila conmigo. Chamo, ¿tú no has visto a mi amigo? ¿Te acuerdas? Del gorro, del balón de fútbol. ¿Dónde estarás metido, Camilo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y si te metieron en un albergue? ¿O si te pasó algo? ¿Cómo es eso, Pepe? Hola, niño. Mira, por casualidad de la vida, ¿tú no has visto a mi amigo, Camilo? ¿El qué siempre se la pasa conmigo? ¿Con el balón? ¿Borra? No, no lo he visto. Justo, Camilo, tú eres como mi hermano, ¿vale? Chamo, ¿tú no has soñado en salir de este barrio? ¿En mudarte? Aquí a uno no le da ni tiempo para soñar, Chamo. El único sueño que puedes tener es sobrevivir y llegar vivo al día siguiente, ¿no? Mira, tú estás viendo aquí el rancho amarillo que está por allá. Esa fue mi primera escuela. Kinder, primero y segundo grado. Perro, ¿tú estudiaste ya hasta segundo grado? No, los tres grados en un mismo salón. Una misma maestra, un mismo pizarrón, una sola tiza. ¿De verdad? Es así, Chama, es así. Mira, aquellos ranchos que están por allá, el año pasado se cayeron con la lluvia. Claro, para el que tiene techo ya, eso nunca pasó. Pero para esa gente todavía no es campo, papá. De verdad, no imagino la necesidad que hay de estar pasando esa gente, ¿no? ¿Tú siempre has tenido todo en la vida? ¿A ti nunca te ha faltado nada? Bueno, mi mamá dice que yo le he tenido todo. Y es verdad, he tenido todo lo que se siente, lo que se compra, lo que se vende. Pero cuando tú realmente ves lo que tú eres, te das cuenta que no tienes nada. Que estás vacío por dentro, Chama. ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Se fue? ¿Se escapó? ¡Rómulo se escapó! ¡Rafael! Bastante que se lo advertimos, ¿no? ¡No hace caso! Dios mío, lo van a agarrar. Es que él no puede estar encerrado. Sí, que vale gracias a Dios que no pasó nada peor. Definitivamente Rafael está loco. Te prohíbo que le digas así a Rafa. Acuérdate que es tu hijo. ¿Tu hijo? Un hijo que no pude criar por tu ambición y egoísmo. Si me hubieses dejado ser el padre de Rafael como me correspondía. Rafael fuese otra persona, un hombre de bien, sensato por lo menos. No el pobre hombre que es. De verdad no lo puedo entender. O sea, me cuesta creer que aquella tanta necesidad. No, y no solamente aquí, chama. Para cualquier barrio donde vayas te vas a encontrar con techos de zinc, con pisos de tierra, con casas con todo de agua. Diez personas comiendo y durmiendo en un mismo cuarto. De verdad no lo puedo creer. Es así. Esto es ser pobre, pana. ¿Tú alguna vez jugaste con un juguete que no era para ti? ¿O usaste ropa de alguien que ya no era usado porque no le servía? Eso va quedando aquí, ¿oíste? Aquí y aquí. Y llega un momento en el que entiendes que eres pobre, pana. Que más allá de eso, no hay nada. Qué duro, Cheo, en serio. Para mí la vida es eso. Dureza. No tengo nada que perder. No. No, Cheo, no. No, mira, tú no le disparaste a esos tipos porque tú no tenías nada que perder. Tú arriesgaste tu vida, me salvaste, me liberaste de ellos. Y tú tenías miedo, Cheo. Tú tenías miedo al igual que yo. Y cuando uno tiene miedo, es porque tú tienes mucho que perder. ¿Será la vida? ¿Tú no tienes miedo? Estás aquí. Conmigo. No. No, Cheo, yo no te tengo miedo a ti. Yo le tengo miedo a la vida. Para muchos vale poco. Para otros vale bastante. Y tú, tú arriesgaste tu vida, Cheo, por mí. ¿Por qué? A lo mejor si tienes miedo. Miedo a no verte más. Perdóname que seas tan cruel, pero no me pidas que sea el padre de tu hijo después de 27 años. ¿Qué error fue decírtelo? No. El error fue ocultármelo. Y por favor, por favor. No me pidas que lo quiera ahora y que comparta mi vida con él como lo hago con Valir y Mauricio. Fuiste tú la que me enseñó a verlo con malos ojos. ¿Pero por qué tú no puedes entender el dolor mío durante todos estos años escondiéndote la verdad? Cecilia, ¿cuál dolor? Si estuviese vivo el italiano, me lo habrías dicho. Me habrías dicho que Rafael era mi hijo. No, ¿verdad? A ver, Cecilia. ¿Qué más me ocultas? ¿Qué injusto eres, Rómulo? ¡Qué injusto! ¿Qué sabes tú de lo que es justo, no? Si lo supiera, Cecilia, no estaría así. Perdón. Hasta hace nada te tenía amarrada en un rancho. Y ahora vas para mi casa y te haces panas de mi mamá, haces arepas y hasta traes comida para nosotros. ¿Qué está pasando? No sé, Cecil, no sé. Yo lo único que sé es que me moría de ganas por venir a darte las gracias por todo lo que has hecho. Me diste las gracias y tal. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si quieres, me sigues enseñando el barrio. Chavo, yo no te estoy hablando del barrio como si fuera un museo. Te estoy hablando de nosotros dos. Tú eres rica, padre. Yo soy un pobre. Yo soy un malandro. ¿Qué haces tú? Conmigo. Mi amor. Mi amor. Tienes una cara. Eso es porque no comiste, ¿verdad? ¿Quieres que te haga una arepita? Y te la relleno con una de esas cosas que trajo la amiga de Cheo. Porque están bien buenas. Y aquí, no sé, hablando entre nosotras dos. ¿No te parece que esa amiga de Cheo es así como muy acomodadita, como para ser amiga? No sé, yo solamente le doy la espalda. ¿Voy? Buenas, buenas. Me enteré por ahí que había fiesta en esta casa. Y me dije, bueno, si hay fiesta, es que hay real. Así que me vine a cobrar. ¿Y no le dijeron por casualidad que se nos cayó la pared del lavadero? Se nos metió el agua. Ah, bueno, eso pasa. Y más si llueve. Estaría sentía la pared. Y en vez de andar celebrando, ¿por qué no la acomodaron? Mire, Carupano, aquí esa fiesta no se hizo con plata, ¿oyó? Esa fiesta se hizo a punta de cariño y amistad. Porque aquí todos los vecinos colaboraron. Uno trajo el hielo, el otro los refrescos, el otro los tequeos. Ok, ok, ahí está bien. Pero díganle a sus colaboradores que le ayuden a arreglar esa pared. Porque ya no tienen plata. Y van a tener que devolverme la casa en perfectas condiciones. Usted sabe muy bien que no nos puede sacar de acá. Porque le hemos sido bien puntuales. Tengo todos los recibos. Le hemos aceptado todas sus condiciones. Así que no hay ninguna razón para desalojar. Así que le agradezco que se vaya. ¡Ajá! A ti te quería encontrarme, ¿oíste? ¡Así te quería ver! ¡Graciado! ¡Echáseme allá! Antes no había ninguna razón, ¿oíste? Pero ahora sí. Me van recogiendo todos sus peroles. Porque se van de aquí. ¡Ya tú vas a ver, graciado! ¡Esta mujer es quien quiera despierta, oíste! Ay, señor, por favor. ¿Me puede dar un segundito? Un segundo, señores. ¿Alguien puede llamar a mi asistente? Aquí estoy, Yami, aquí estoy. Aquí estoy, chiquita. Chiquita, Yami. Y menos chiquita. La gente va a pensar que tú y yo somos amigos. Y tú estás aquí como mi asistente, mi estilista de piel. Lo siento, jefa. Dilo duro. Disculpe, jefa, disculpe, jefa. Vamos a seguir, pues. ¿Me estás lastimando? A tu sitio, por favor. No, no, no. Ahora vas a caminar de derecha a izquierda. ¿Entendiste? Sí. Bueno, pero usted me dice que hay mejor ámbito. Ahí está. Tenemos que desalojar la casa porque a usted le pegó a ese hombre. Porque a usted después de 20 años se le ocurrió la grandiosa idea de defender la familia. Esa es la verdad. Ah, no, 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 no. Qué va, qué va. Pero bueno, Dios mío, si es blanco, es blanco y si es negro, es negro. ¿Cómo es la cosa, Chabela? Entonces, ¿cómo hace uno, Chabela? No, yo me voy, Chabela. ¡Me voy, Chabela! ¡Me largo de esta casa! ¡A ver cómo va a ser sin mí! ¡Fuencho! ¡Fuencho! ¡No se te ocurra! Ni se te ocurra, mamá. Porque por su esperudencia y tú por recibirlo tan tranquilo nos quedamos todos en la calle. Bueno, no, tampoco así, María Esperanza. Tampoco así. No me critiques. Porque si tú estás así es porque estás enamorada. Y tú sabes muy bien lo que yo siento. Porque si tú estás mal por ese muchacho, pues entonces no lo pagues con uno. Ay, perdón. Perdón, mi amor, es que yo... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo estoy así por Manuel. Pero yo no voy a estar así por mucho tiempo. Porque yo no quiero que me roben la sonrisa como Juancho lo hizo contigo. Sincerota, ¿no? Está bien. Está bien, merezco el insulto. Ojalá pudiéramos sincerarnos con nosotras mismas. Y que nadie más nunca nos vuelva a dañar, mamá. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú eres? ¿Tú eres una niña? Tú deberías tenerme miedo. Tú no deberías estar aquí En este barrio Cheo Conmigo No Es que yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo, Cheo ¿En dónde nos perdimos? Que del miedo Pasamos al beso Che, yo estuve pensando Y sabes Tú y yo somos más parecidos De lo que yo creía El dinero es lo de menos No El dinero es lo de más, pana Mira para allá abajo ¿Y qué estás viendo? Ves misera, ves pobreza Había basura Aquí vivo yo En cambio allá Allá todo está nuevo Todo está con colores Y allá vives tú ¿Y tú crees que yo Yo vine aquí a invadir tu mundo Queriendo salir del mío? No, Cheo, mira Aquí Aquí No hay pobreza No hay miseria No hay basura Si no yo no estuviese aquí Che, ma, ¿tú estás clara De que estos panes me quieren matar? Que si esos bichos llegan aquí Aquí va a haber plomo parejo A muchos la han matado Y son inocentes Una chama como tú No puede estar con alguien como yo Pero es que mío un ratico Vamos a dar hasta aquí Pues Bueno, macho Entre callar o hablar Susceptible a la verdad Hay algo que oculta Busco a mi alrededor Me falla la respiración Ok, Camilo O como te llames Niña No le pasó nada Está bien, niña Sí, la niñita Está bien Tenga mucho cuidado en la calle Ella es tu hermanita Era, mi hermano Era Pero no Nada, nada Todo bien Véngase tranquilo No te gusta que sea hembra ¿Verdad? Me engañaste Y yo diciendo un pocotón de mentiras por ti En mi casa En el colegio Y en todas partes Y tú cobiándome Tú no entiendes nada Ay, que voy a entender Mira, eras como mi hermano Mi amigo Y por eso quería ayudarte Claro, pero ahora eres niña ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Escúchame! ¿Puedo dejarla aquí? En realidad yo amo esta foto Bueno, no me pongas esa cara Si quieres lo que hago es cortarla por la mitad Para que no aparezca conmigo No, 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 Gaby Deja esa foto así ¿Está bien? Excelente Eh Y me tienes amenazado Con una sorpresa Y todavía no sé qué es Calma, calma Agarra Tenemos el pedido de butacas De cine más grande En la historia de Mueles Mastronardi Te felicito, Gaby De verdad te felicito Lo lograste No, no, no Felicitaciones para ti también Porque esto es algo de los dos ¿Y quién hizo los diseños? Eh Esos diseños Como todos Lleva mi firma Además ¿Qué más necesitas saber, Manuel? Esto es una creación de Mueles Mastronardi Y Gabriela Bustamante Por fin una buena noticia Trataré de darte buenas noticias Mámen Hola, Teí, Carlito Escúchame, ¿vale? No puedo, no quiero No me da la gana Lo que más me da rabia Es que se burlen de mí Que si te decía que a la niña Me hubieras ayudado Ay, no sé Me imagino que te burlas de mí Cuando hablas de cosas de hombre Me quité la ropa delante de ti Y hice pipí al frente de ti Sí, pero yo no vi nada ¡Ay, mentiroso! ¡Caritos, caritos! ¿Qué haces tú aquí? Vine a buscarme liquidación Ay, bueno, ¿cómo te digo? Eso no va a poder ser hoy Porque Gabriela está ocupada Bueno, avísale que estoy aquí No, ella ahorita no te puede atender Voy a llamar a seguridad Llama a quien tú quieras Manuel Un brazo Que los varones eran tan perros Si te decía que era niña Hubieras jugado fútbol conmigo Me hubieras regalado el balón Hasta me hubieras prestado tu ropa Ay, no sé, vale Lo único que sé es que Me dijiste una mentira bien fea Yo digo mentiras para seguir viviendo A ver si algún día Cuando sea grande Consigo que todo sea distinto para mí Ojalá ¿Por qué no me entiendes? Yo me hice pasar por varón Para protegerme de los varones ¿No ves que me pueden hacer cualquier cosa? Eso es lo único que te quería decir Eso y Gracias por tocar Eh, si viniste para acá fue por algo, ¿no? ¿Querías hablar con Manuel? No No, realmente no Eh, las cosas Ya están claras entre nosotros No hay de qué hablar Yo vine a hablar contigo Pero puede ser después No, no te preocupes Dime Es un asunto de dinero Tú sabes, esos Esos problemitas De gente pobre Permiso No tengo nada que hacer aquí Después Tú me eras, María Esperanza ¿En qué? Te soy útil, María E Yo no vine a pedirte un favor Vine a exigirte un derecho Y por favor, no me llames María E Porque así me llama la gente que me quiere Y obviamente tú no eres una de ellas Ah, tocayo Tocayo, directo para la nevera Para que se pongan bien freitas ahí Oh, claro Qué bueno Y ustedes, directo para allá para el derrumbe Hasta que no me pasen el último bloque No les doy una cervecita ni nada de eso Así que suba, suba, suba ¿Pero qué es esto, Juancho? ¿Qué es esto? No, para que después no digan que yo no me ocupo de mi casa Que yo solamente subo una carga aquí Mira, los compadres se van a encargar, vale De arreglar esa pared, pues Ajá Ajá Y con qué velo se casa la novia Pero bueno, vale Entonces, chabelita Facilito Esos pan comidos Mientras ellos tengan la frita al lado Ya tú sabes cómo es Lo mejor de todo, mami Gratis Ajá Y tú te vas a poner en esto Teniendo los riñones como los tienes No, vale Yo no he pensado ponerme en esto Yo estoy muy mal de los riñones, Ivario Yo le puedo saber el plomo de mes Cuando y tal Pero tranquila que yo no me voy a ocupar de eso Ni bebiendo, bebiendo ¿Por qué tú mejor no vas al médico? Porque tus hijos te necesitan, Juancho Ya, por Dios Lo estoy haciendo por mi Esto lo estoy haciendo por mis hijos La arenita El cementito La piedra La cabillita que llevan hasta Por mis hijos Fiaíto todo Por mis hijos, chabela Solo por ellos, Juancho A ti también, chabela Y parar un tanto de pensar Pero según entiendo, Manuel y tú ya... No lo dijiste bien claro Yo simplemente fui una aventurita para Manuel Así que te pido que no fingas Prefiero que me insultes Por lo que veo, esto es bastante molesta Sí, me molesta perder el tiempo hablando de Manuel Porque yo vine a hablar de trabajo Ok, entonces dime Necesito una constancia de que trabaje aquí Y aunque sé que es poco dinero Necesito mi liquidación La cosa es que Se me olvidó notificar a la administración De tu renuncia, Mera Esperanza Se me pasó Lo puedes notificar ahora, ¿verdad? Claro Y tendrás tu pago en unos días Perfecto Eso era todo ¿Te sirvió de algo mi diseño? De verdad le puse mucho empeño Investigué bastante Tratando de pensar en algo innovador Sí, la verdad leí tu justificación Sobre el diseño ergonómico Pensado para la anatomía del venezolano Todo lo de que no somos tan esbeltos Como los norteamericanos Ni los europeos Y el posacabeza Sí, la verdad es algo bastante innovador Yo lamento todo esto, Mera Esperanza No, yo lo lamento Pero tranquila que cada quien vuelve a su sitio En unos días vengo por mi dinero Sé que no se te va a olvidar Entonces, ¿todo bien? Sí, todo bien Ay, bueno Suerte en tus cosas Mera Esperanza Cinco Manuel, ese abrazo Él y yo ya tenemos medio camino recorrido juntos Yo soy la única mujer que lo entiende Él me necesita ¿Y Mera Esperanza? Manuel se dio media vuelta y se fue Como diciéndome Gabriela, la cosa es contigo Gabriela, ¿no será que Manuel volvió contigo por puro despecho? O sea, digo No, no, no Porque él terminó con ella La Esperanza fue Fue una aventura Aunque haya sido por despecho ¿Sabes qué? No me importa No me importa porque yo a Manuel lo amo, lo amo, lo amo Y yo puedo ser que me quiera otra vez Esto no es un lugar para que nosotros hablemos Este lugar es perfecto, Manuel Porque puede salir tu novia Porque eso es lo que es ella, tu novia Y todavía yo tuve ganas de ver en ese discursito tuyo Que había algún sentimiento Algo que no te dejaba hablar claro Es así Mentiroso Mentiroso Tú no quieres a nadie, Manuel Tú no quieres ni siquiera a Gabriela Y la pobre no lo sabe Hasta ofendiste a mi gente con el cuento de que éramos distintos Y resulta que era una farsa ¿Tú sabes cuál es la verdad que estás detrás de todo esto, Manuel? Tú no tienes ni idea de lo que hablas Yo no sé mucho de hombres Pero sí sé de tipos como tú Tú me llevaste esa cabaña para acostarte conmigo Y no pudiste, Manuel No No pudiste llevarme a la cama con tu palabrerío de tres centavos Porque eso es lo que yo valgo para ti Tres centavos y un pocote de bomba Y como no te acostaste conmigo regresaste con Gabriela O me equivoco No te equivocas Es tal cual como dices Es despreciable, Manuel Mastronal Yo no sé cómo pude ver algo bueno en ti Me usaste como mujer Me usaste, Manuel Te lo dije, Tito Apareció Rafael ¿No ha llamado? No sé nada de Rafael La que se me escapó esta tarde fue Yoconda Y eso que le dije que no saliera Justamente hoy Dios santo, Dios santo Porque yo tengo que vivir en esta angustia eterna Porque mis hijos lo hacen todo mal Ya llegué Ay Chita Chita, Chita Inconsciente ¿Tú no te das cuenta que tú Acabas de ser secuestrada Y que los delincuentes andan sueltos por ahí ¿Qué sabes tú si te están siguiendo, ah? Es que tú no piensas Ay, es verdad, mi amor Pero, mira, me tenés con el corazón en la boca ¿Por qué te me escapaste así? Ay, abuelita, perdón Mamá Me voy a dormir Yoconda Yoconda, ven acá Yoconda Qué rara Peleando otra vez con Yoconda Ángela, por favor Déjame sola con Manuel Que quiero empezar a poner las cosas en orden Y voy a empezar por ti ¿Y esa cara, Catira? ¿Qué pasó? Me pasó como el coyote de la comiquita ¿Se te escapó el correo camino? No Me paré pensando que estaba en el suelo Y de verdad, de verdad no había nada Me caí ¡Zuaz! Me di tremendo Tortazo Entonces somos dos coyotes Ya va, ya va Manuel te engañó otra vez Porque yo le dije que si te volví a mentir Se iba a meter conmigo ¡Zuaz! Tranquilo, que Manuel no me mintió Más bien fui yo la que quise ver algo donde no había Me engañé a mí misma No, eso también pasa en las comiquitas La gente piensa Entonces, así, está en el desierto Y ve que hay agua Y se lanza a bañarse Y se da tremendo golpe tipo coyote Eso se llama espejismo Y eso, de verdad, de verdad, también pasa en la vida de uno Pasa, Catia A veces Uno tiene tanta sed que ve agua donde solo hay arena Es igual Uno tiene tantos deseos del amor Que lo ve donde no hay Donde solo hay arena Te vi pensar Tantos problemas que tiene esta familia Y tú prefieres hablar de la empresa Creí que querías hablar De Rafael No sé dónde se escondió Rafael Le ruego a Dios Que esté bien Rafael tiene muchos años Mal Y ahora es que yo me vengo a enterar Cuando ya no se puede hacer nada por él Ni por la desgracia que le hizo a María Esperanza No pretenderás Que yo ponga por encima a esa mujer Por encima del amor de mi hijo Y deja ya de nombrármela Como lo dices Mi hijo Como si es que es el único que tú tienes Pues yo también soy tu hijo Y estoy sufriendo por esto Pero tú prefieres hablar de la empresa, ¿cierto? Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo Yo quiero saber Si yo cuento contigo En los planes de la empresa Mastronardi o no ¿Cuál crees que va a ser mi respuesta? Lo más sensato Yo lo que quiero Hijo Es que tú renuncies a la presidencia ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser tranquila? Nada Mis amigos y yo Te queríamos dar más propina Ok Gracias Además yo creo que Fui como grosero contigo Bueno Lo sabes La bebida Uno se alegra Por cierto Deberías vivir conmigo Por esa propina Es bastante No, no, gracias Yo no tomo Es que yo estoy trabajando Bueno, ya terminé mi turno Pero No, no, no No, no, no No me voy a trajiste nada más ¿Sí? Está recién servido Ni siquiera lo he probado No me vas a despreciar Después de esa propina ¿No? 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 Rafael ¿Qué haces tú aquí? Tu odio por Rafael Yo no odio a Rafael Rafael es mi hermano Es una cosa Y las cosas de la empresa son otras Así que no confundas Quiero saber Si vas a renunciar a la presidencia De las empresas Mastronardi o no ¿Qué piensas? Que voy a abandonar la casa La empresa Y asunto arreglado Manuel no molesta más Pues no No voy a huir mamá Voy a quedar aquí Peleando Luchando Ya las cosas se te han ido de las manos Así que las riendas de la casa Y de la empresa Las llevo yo ¿Qué pasa? ¿No estás contenta De que esté aquí Esperándote? Bueno, sí Es que ¿Cómo estás, Rafael? Muy molesto contigo Porque le pregunté A la conserje por ti Y lo único que recibí de respuesta Fueron las llaves del apartamento Nada más Bélica Yo espero que esto No sea con todo el mundo ¿No? Claro que no, Rafa ¿Qué te crees? No, lo que pasa es que Yo le dejé la llave a la conserje Porque se me había dañado La ducha Tiene una gotera Y venía un plomero Ahora sí entiendo Mire, ¿qué tal si Si yo te ayudo con eso? ¿Con qué? ¿Con la ducha? ¿O con la ducha? Eso lo decides tú No sabes la falta que me has hecho Las ganas que tenía De sentirte así Cerquita ¿Qué tal si? Si nos volvamos juntos A ver qué pasa con esa ducha Está bien, señor plomero Pero déjeme decirle Si lo llaman O si lo vienen a buscar O si se desata un incendio En este mismo momento No es lo único que me escapa esta vez Eso es lo que quiero Es que no me dejes el culo Aquí está mi cuota Aunque no trabajé Ahí está mi cuota Mira, Elvirita Yo te voy a agradecer Una cosa a ti, ¿vale? No me vuelvas a echar Una broma como esa Para hacerte en mi casa ¿Estamos? Porque si no Porque si no, ¿qué? Bueno, porque si no Tú vas a ver, ¿vale? Tú vas a ver Porque tú Tú no tienes ningún derecho, ¿vale? Tú me maleteaste la casa Me maleteaste tu vida Me maleteaste tu pieza Que tu corazón Y tú le... ¿Qué es lo que tú quieres, vale? A mí no mejoró Ver la vida ¿Estamos? Tú a mí no me hablas así, ¿oíste? A mí no No sé qué me pasa contigo, Bélica Pero cuando no estás conmigo No puedo borrarte de mi mente Eso se lo dirás a todas Te necesito, Bélica Te necesito Como nunca antes Habías necesitado a alguien Me provoca mucho Rafa Si sigues piropeándome así Me lo voy a creer No, en serio, es verdad Es verdad Nunca antes había sentido Así tocar a alguien Delicadamente Besar la piel de alguien Así como contigo Nadie me hace sentir Como tú, Bélica ¿Será que nunca Habías besado a nadie así? ¿O será que siempre Como otras mujeres Me han hecho sentir tan solo? Tan solo como siempre Pero eso no me pasa contigo, Bélica Desde la rora Pero eso no me hace sentir así んな Es verdad ¿Qué pasa? ¿Tú qué querías que me portaras como un santo varón cuando tú me cortaste las patas? Lo primero que hiciste fue meterte en la casa de la Chabela. Mira, Juancho, yo nunca te boté de mi vida porque tú estás aquí. Y yo tengo un tarugo que no se me va a quitar hasta que no te vea mal, hasta que no te vea rogando. Pero bueno, ¿cuál es, pana? ¿Cuál es? Nosotros no terminamos, chico. ¡Tú me estás atosigando! ¡Ay, es que yo te atosigo! ¡Ah, desgraciado, te atosigo! Yo te vi bailando con la Chabela y vuelto una melcocha con sus hijos. No, pana, no. No, pana, no. No, pana, no. No, pana, no. Usted se tostó, ¿sabe? Tú estás tostada, tú estás desquiciada, me disculpa, pero tú estás desquiciada. Yo te atosigo, es que tú me quieres a mí, desgraciado. Ah, eso es todo lo que tú me quieres, estúpido. ¡Me odio! ¿No es la cosa? Manuel no me dijo nada de ningún evento con la gente del circuito de cines. Bueno, es que como entre ustedes dos hay ese problema. Yo la verdad, Cecilia, me siento bastante incómoda en el medio. Además, yo tampoco tenía idea. Todo lo organizó Alexandra en cuatro horas, no sé. Llamó a la prensa, a los medios. ¿Y eso que tú lo viniste a buscar, volvieron? Sí. Bueno, si no volvimos, estamos a punto. Creo que, creo que sí. ¿No te alegra? No. Ya para qué. ¿Vamos? Sí. ¡Qué lindo! Yo quiero hacer las cosas distintas, Maré. Porque los niños siempre le hacen cosas malas a las niñas. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué tú dices eso, Cateri? No me digas que estás preocupado por lo de Manuel, porque no quiero que te preocupes ni por mí ni por nadie. No, no, o sea, no es eso. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que es para una tarea del colegio. De los niños y las niñas. Ah, bueno. ¿Tú crees que, por ejemplo, un niño y una niña sean tan amigos así que sean como hermanos? Que no hay razón para que una niña tenga que defenderse de los varones, ¿verdad? A veces. A veces hay gente mala y hay que defenderse. A veces te encuentras con gente que miente para lograr cosas de los demás. Pero lo ideal es que los varones sean respetuosos y considerados con las niñas. Porque las niñas son más delicadas. ¿Y por qué las niñas son tan delicadas? Porque las mujeres no desarrollamos tanta fuerza como los varones. Y también porque las mujeres somos llamadas por la naturaleza para ser mamá. Y de pronto eso nos hace sentir más. Nos duelen más las cosas. Y, por ejemplo, una niña, si ella sea tan fuerte como yo, ¿uno la puede seguir tratando como una niña? ¿Qué pregunta es esa, Carlito? Claro que sí, mi amor. Una mujer, por más fuerte, por más... por más valiente que se vea, siempre va a ser una mujer. Me tenían que ver. El estudio, las luces, la cámara. ¿Y yo? Era la estrella de la cuña. ¿Tú o tus pies? Ambos. ¿O quién es la dueña de los pies? Yo. Y lo mejor de todo es que pronto van a pasar esa cuña. Ah, bueno, entonces tenemos que llamar a todo el porvenir para que nos vea. Para que te vea. Sí, sí. Sí. Mira, yo te puedo hacer una encuesta. Llame a una tarea así de los niños y las niñas. Una encuesta, ¿sí? Por favor, por favor. No, 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 Catil, no. La verdad es que yo estoy demasiado cansada, no. No, no, sí, por favor, sí, sí. Ay, no, por favor. Anda, anda, anda. Esto es lo mismo. Yo nunca debí mirar hacia afuera. Y ahora, damas y caballeros, el momento esperado. Aquí está el nuevo diseño de la silla para nuestra gran cadena de salas de cines. Tan bonita que se ve, Gabriela, con esa sonrisa de triunfadora, ¿eh? Bueno, tiene un buen. La verdad es que su diseño es increíble. Menos mal que no escogió mi diseño. Me estaría muriendo de la rabia por lucirse con el trabajo de otro. Muy bien, estupidez, es eso. La verdad no es eso. Estoy incapaz de hacer eso. Tú sí tienes un instinto y un talento increíble. La máxima elegancia, lujo y confort en un diseño único de Gabriela Bustamante, quien nos habla de su inspiración. Así es, muchas gracias, bienvenidos. Este diseño más que inspiración es innovación. Es un diseño ergonómico pensado estrictamente para la anatomía del venezolano, que como todos sabemos no es tan esbelto en la mayoría de los casos, como lo son los europeos o los norteamericanos. Es por eso que muchas veces los estándares con los cuales ellos crean sus diseños de butacas, no solamente para cines, sino también para aviones o carros, a nosotros no nos sirven. Por eso en algunos casos los apoya cabezas en vez de sostenernos, lo que hacen es echarnos la cabeza hacia adelante. Eso no pasa con este diseño. Mi diseño es innovación. A veces hay que defenderse porque hay gente mala, gente que no le importa mentir para lograr las cosas de los demás. Tú, con tu cara de niña ingenua, juiciosa, que escondes por dentro, ¿por qué me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime que quieres vida mía, ay, ay, aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer.